En la UA aprenderás nuevas maneras de entender la sociedad. Podrás contribuir a la salud de la población e implementar proyectos que la beneficien. Tenemos todas las herramientas para hacer de ti un profesionista exitoso. Proceso de admisión 2023 del 13 al 17 de marzo. Visita descubretucarrera.ua.mx ¡Somos UA! ¿Y tú?